Gracias por continuar con nosotros, ahorita vamos a trasladarnos con Deyanaira Vega ella se encuentra ahorita con el ortodoncista Luis Pastor González quien nos va a hablar un poco sobre la ortodoncia en la adolescencia cómo podemos tratar ese momento en que nos sentimos adoloridos por ese tratamiento así que él nos va a dar unos consejos muy interesantes, así que vamos para allá Buenas tardes muchachos, en este momento me encuentro en la clínica del doctor Luis Pastor González el especialista en ortodoncia y nos va a comentar un poco sobre lo que son el uso de los brackets tanto en la adolescencia como en la juventud Bueno doctor, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para conversar un poco sobre este tema que es bastante importante que lo conozcan los jóvenes y para iniciar me gustaría que me comentara en qué consiste el uso de los brackets Bueno, la ortodoncia es un tratamiento de aparatología fija, la que la gente conoce como frenillos y es un sinnúmero de accesorios o aditamentos pasivos que son los llamados brackets que van pegados en cada uno de los dientes y la parte activa del tratamiento son todos los alambres y todos los accesorios que utilizamos durante el tratamiento se puede decir también que hay diferentes materiales de brackets, desde los brackets de acero inoxidable que son los más comunes, están los brackets estéticos porque son del mismo color del diente o transparente existen de cerámica, existen de zafiro, de porcelana, etc. también existen los brackets de oro y el bracket como te decía de acero inoxidable que es el más común y dentro de la rama de los brackets hay diferentes técnicas que no sería de mucha utilidad conversar sobre eso porque ya son temas muy profesionales pero en sí ese es el tratamiento, es un tratamiento que dura aproximadamente dos años puede ser de menos, puede ser de más, es un tratamiento que tiene visitas periódicas o sea una vez al mes, una vez cada tres semanas y también es un tratamiento donde el paciente tiene muchísima responsabilidad ¿En qué caso se prescribe o en qué caso se indica a los jóvenes a utilizar los brackets? Fíjate que es en la gran mayoría de los casos, es un alto porcentaje ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por lo general en la población una oclusión ideal Acuérdate que los dientes, los grupos dentales, molares, premolares, caninos, laterales, centrales superiores, inferiores, derechas, izquierdas Esos 32 dientes en boca deben de tener una armonía una oclusión es como un engranaje por eso los dientes tienen tanta anatomía, fosas, fisuras, cúspides, etc. porque todo debe descalzar armónicamente entonces cuando no tenemos esa oclusión ideal por diferentes motivos por herencia, porque tuvimos hábitos en la niñez chupar dedos, succión de biberón mucho tiempo muchos malos hábitos puede ser que heredamos maxilares pequeños, diámetros dentales grandes entonces en la mayoría de los casos está prescrito ¿por qué? porque queremos devolverle a los dientes la posición correcta en su arcada de hueso y la inclinación correcta también eso tiene que ver mucho con la estética pero principalmente con la función dental entonces la mayoría de personas necesitamos de un tratamiento de ortodoncia para poder llevar a los dientes a la función correcta a la estética correcta y no tener ningún problema hay diferentes tipos de maloclusión también muchísimas podemos pasar varios programas hablando de eso pero digamos que el mensaje principal es que hay que valorarlo o sea aunque ya sabemos que la gran mayoría de pacientes puede ser hasta el 90% de gente necesita tratamiento de ortodoncia pero siempre hay que valorarlo y hay que valorarlo con un especialista en ortodoncia ¿es doloroso este proceso? ¿cuánto dura más o menos? mira la colocación de los brackets no molesta nada el ortodoncista va colocando cada bracket en el diente en posiciones e inclinaciones precisas la parte activa que es el alambre que vamos cambiando cada una de las puede ser cada una de las citas por diferentes calibres y formas y materiales eso lógicamente cuando el diente va va causando movimiento se va trasladando se va derrotando se va desinclinando se va inclinando etcétera va causando cierta sensibilidad otro de los aspectos que me gustaría abordar con usted es con respecto a los precios son muy costosos o se puede adaptar ¿verdad? dependiendo de las personas porque hay muchos jóvenes también que es uno de los inconvenientes no voy al ortodoncista por el precio mira son tratamientos que tienen una facilidad de pago durante dura el tratamiento también no hay un precio estipulado porque cada caso requiere diferente trabajo hay casos que llevan mayor trabajo porque son casos de extracciones o sea son acompañados de algunas extracciones dentales de algunos aparatitos o accesorios adicionales entonces difiere un poco ¿no? pero la ortodoncia normalmente se cobra en 20 24 meses en dependencia de la duración del tratamiento son tratamientos de que por eso yo insisto mucho en la valoración porque hay veces un precio de un tratamiento tal vez por referencia ¿no? que un amigo se contó con el otro amigo que a mí me costó tanto y tal vez era un caso muy complejo que no necesariamente tiene el mismo costo de una persona que es un tratamiento bastante estándar o bastante básico ¿no? pero la ortodoncia es muy necesaria yo creo que es más lo que gastaríamos pagando las consecuencias de no hacer un tratamiento de ortodoncia porque los tratamientos de las maloclusiones si no las tratamos con la ortodoncia y con el especialista nos puede causar daños articulares nos puede causar daños funcionales que a la larga nos van a salir muchísimo más caros lo primero que yo les recomiendo a los jóvenes vengan o vayan a la ortodoncista a una cita de valoración en esa cita de valoración ¿qué es lo más importante? que ustedes van a escuchar de la voz de la especialista todos los pormenores del caso ¿no? del caso en particular porque ningún caso es igual al otro y hay casos de que estéticamente a lo mejor no se mira mal pero funcionalmente están bastante digamos adversos ¿no? entonces yo es la primera recomendación que les hago no tengan miedo hay que como cualquier otro tratamiento como cualquier otra consulta con el doctor platíquenlo con él que el doctor les exponga todas las posibilidades todas las las vías de solucionar el problema y ahí ustedes tendrán esa decisión importante bueno muchísimas gracias doctor por habernos compartido un poco de lo que el tema verdad de la ortodoncia regresamos con más de Club del 14 casualmente cuando estaba en camerino me dijeron ay pero esto a vos no se te ve la necesidad como que usen bracket seguro es porque andas de parándula pero realmente créanme lo que no esto no es ningún lujo porque duele increíblemente todo es para verlo un poco mejor pero bueno vamos a un corte comercial y ustedes no se muevan de sus lugares que al regresar tenemos Playtech para saber de qué manera los buscadores agarran nuestra información nuestra privacidad por supuesto que no deberían de hacerlo y por eso les vamos a presentar qué buscadores no violan todos nuestros derechos de privacidad así que ya volvemos con más del Club del 14 ¡Gracias!